Gracias amigos por darme la oportunidad de llegar a ustedes nuevamente Luigny Corporan con un contenido nuevo Les invito a que siga la cuenta Luigny Corporan App Que es la cuenta de mi aplicación en Instagram que sale ya en los próximos días Voy a regalar, voy a sacar 5 ganadores de 100 dólares Por ende, la cuenta está ahí debajo Arroba Luigny Corporan App Cuando llegue a 20 mil seguidores, voy a sacar los primeros 5 ganadores Así que entra, sigue la página, envíame en privado Para yo tomar en cuenta a esos que sí han seguido nuestra cuenta Luigny Corporan App Quiero hablar de una situación y de paso pedir disculpas a este artista Poeta callejero, poeta callejero Si de alguna forma con nuestras publicaciones se ha sentido ofendido Que hablé con él, no, pero también quiero hacerlo de manera público Con los fanáticos y seguidores de él Porque Poeta acaba de hacer una revelación a través de su cuenta de Instagram ¿Por qué no hará una guerra con Shadow Blow? Y yo mismo que esto todo inició a raíz de una entrevista que le hice Poeta no dijo nada de Shadow Blow, pero yo subí el corte y Shadow Blow entró y comentó Y esto dio una ola de comentarios que llevaron como una energía de que se daría una guerra Entre Poeta callejero y entre Shadow Blow Porque ellos mismos se retaron públicamente Se sacaron al sol algunas cosas que el público no conocía O que ninguno conocíamos Y ya ustedes saben Esta guerra Mucha gente decía que Shadow Blow iba en desventaja Porque conocen la calidad a nivel de guerras de Poeta callejero Aunque artísticamente hace un tiempo no está en su mejor momento Poeta fue o es uno de esos raperos que en guerras ha tenido su espacio ganado Tiene un rapeo muy bestial Aunque hace mucho que yo no escucho a Poeta con este tipo de rap No sé con cómo lo haría Siendo sincero Pero en el lado de Shadow Blow hay una vena de rapero que muy pocos de ustedes conocen Shadow Blow es rapero además de artista comercial Recuerden que él viene y sale del Salón de la Justicia donde nipo Como productor la mayoría de nosotros urbanos tenemos esa vena de rapero Pues lo que indica parecía ya una guerra que estaba a punto de darse No pasará así Y todo esto por la confesión que ha hecho públicamente Poeta Callejero Que nos ha dejado a todos sorprendidos Y quiero que por favor analicemos cada punto de esta situación Y de lo que pasa en la vida de un artista Cuando tiene una baja O cuando comete errores en su carrera Que le dan como resultado lo que ha vivido Poeta en los últimos años Yo voy a leer el mensaje dejado por Poeta Callejero A través de su cuenta de Instagram Que ya vi periódicos Buscándole el morbo Y como utilizando esto para desviar lo que dijo Poeta Vamos a leer su confesión a través de Instagram Mire lo que pone Poeta Que lo felicito primeramente a Poeta por tener el valor Aunque no debió hacerlo Porque estas son cosas que debió manejar él como persona o su entorno Pero ya que lo hizo público Ahora hay que hablar de esto Porque el público quiere saber Poeta Callejero dice No voy a tirar Necesito trabajar para ayudar a mi hija Recuerde que Poeta tiene una niña llamada mía Bellísima y preciosa Que Dios se la bendiga Debía cuatro meses de casa Entregué el carro al banco Necesito estar enfocado Positivo En mi carrera Cristo es quien me ayuda a pasar Todas las adversidades que paso Con su amor Me perdonó No voy a estar en guerra Eso no es lo que aprendí del Señor Jesús Pone Poeta Callejero Voy a leerlo nuevamente No voy a tirar Necesito trabajar para ayudar a mi hija Debía cuatro meses de casa Entregué el carro al banco Necesito estar enfocado Positivo en mi carrera Cristo es quien me ayuda a pasar Todas las adversidades que paso Con su amor me perdonó No voy a estar en guerra Eso no es lo que aprendí del Señor Jesús Confesión del Poeta Callejero Económicamente no está en su mejor momento Estuvo en una entrevista conmigo La semana pasada Donde las personas vieron un poeta Buscando otro norte en su carrera Aunque todavía con condiciones Que sabemos que está encontrándose Y yo soy de los que Independientemente de todo Trato de apoyar a Poeta Callejero Porque sé que es uno de esos artistas Con demasiado potencial Si ustedes notan Es uno de esos Que cada vez que tira una canción El público me la pide Además de que tiene una fanaticada Muy fiel Yo en lo personal Lo apoyo Porque es de nuestro movimiento De esos artistas Que si le dan el break Puede limpiar Y dar con calidad Darle música de calidad A nuestro movimiento Y también hacer algo A nivel internacional Poeta Callejero es uno de ellos De que no está en su mejor momento Realmente es cierto Creo que las jugadas Que Poeta ha hecho en su carrera No se le dieron a más Y desde un tiempo para acá Su carrera ha tomado La iniciativa de volver A dar como ese empuje El público unos cuantos Lo han apoyado Otros no Como es de esperarse Pero lo bueno y positivo De Poeta es que lo veo enfocado Y veo que quiere lograrlo En este momento Él pudo aprovechar Esta guerra O este momento de sonido Para quizás aprovecharse de esto Con una guerra junto a Shadow Blow Pero Poeta ha confesado Que no quiere hacer esto Porque además de todo Creo que Poeta está buscando de Dios Que él mismo en la entrevista lo dijo Que está tratando de tomar un giro Lo que Luini le recomendaría a Poeta Atención Poeta Que sé que vas a ver este video Tratar de diferenciar un poquito las cosas Para que el público esté claro De que tú quieres hoy Que sea lo mismo que quieres mañana Y no que las cosas se estén cambiando Porque es lo que confunde al fanático Yo estoy totalmente de acuerdo Que el artista decida con su carrera Lo que quiere Pero eso debe ser una constancia No hoy una cosa y mañana otra Que no quiero que piensen Que lo estoy diciendo por el caso de Poeta Pero como estoy hablando de él A él debo darle ese consejo Poeta También que estés en los caminos de Dios Y vas a hacer música comercial Simplemente trabajar La gente conoce tu corazón No sé realmente Tus decisiones personales De quizás en algunos temas No tocarlos No sé si ustedes recuerdan Que Poeta tenía por ejemplo La canción 10 mujeres Un remix guardado Y decidió no tirarlo Porque está cambiando En ese momento dijo Que era por lo de su hija Que no quería que en un futuro Escuchar esta canción Pero es tu trabajo poeta Y algo te voy a decir También las profesiones Hay que saber diferenciarlas De nuestras creencias O también De cierta forma Saber cómo hacerlo Porque siéndote sincero Tú eres un artista Con demasiado talento Y no veo justo que Esté pasando contigo Lo que hoy nos estamos enterando Una de las promesas De la música urbana De República Dominicana Que primero Comenzó a ver dinero A través de firmas Y contratos Con telefónicas Multinacionales Eventos multitudinarios Fue poeta callejero Han pasado muchos años Y muchas cosas Han ocurrido En el movimiento urbano De República Dominicana Pero no creía Que la situación de poeta Era la actual Muchas personas No entienden esto Del artista Y comenzarán a atacarlo Hablar de que quizás Cayó en drogas De que no supo manejar Su dinero Pero independientemente De Él ha hecho esto De manera pública Yo creo que los fanáticos Deben Tener un poquito más De sentimiento Porque entré al Instagram De poeta Y salí Yo soy de esos seguidores Que ve las cosas Y aunque no se trate de mí Me da rabia Ver como la gente humilla Y como trata De darle ¿Cómo tú vas a tener Tanto odio Y a burlarte De la situación De alguien Que ni siquiera Te ha hecho un daño Fanáticos y hater Otros dicen Que poeta hace esto Para buscar sonido Pero aún sea así Si es buscando sonido O con la intención De ponerse en la palestra Pues entonces poeta No está bien Porque esto Más que darle sonido Lo expone Como un artista En necesidad Y no creo que Él busque sonido De esta manera Automáticamente Queda descartada La guerra con Shadow Blow Que sé que no he hablado Con él Ni con su equipo Pero sé que Cuando vieron este post Tumbaron O tumbarán todo Porque Es una situación Que no se le desea A ningún ser humano Lo que poeta Ha dicho Que está viviendo Mejor Vamos a unirnos Tanto ustedes Como seguidores Para apoyar su carrera Cuando tire una canción Consúmanlo Poeta callejero La gente te quiere Algo está pasando contigo Tienes que darle constancia Cuando cojas un sonido Como te lo dije En la emisora No te desaparezca Sigue trabajando Tal cual lo estás haciendo Sin bajarle Dando Dando Porque automáticamente Tú logres conectar Con esa audiencia Porque señores Poeta tiene un millón De seguidores en su Instagram Digamos que de ese millón La mitad son fanáticos Son 500 mil Si él tira una canción Y el 25 El 50% De la mitad De sus seguidores En Instagram Van a ver el video En un día Ese video coge 300 mil Y algo de reproducciones 250 mil Entonces Hay una fanaticada Que él tiene ahí Que todavía no está conectando ¿Qué hará poeta Para lograrlo? Volver a sus raíces musicales La canción que él tiró Está buenísima Positiva Yo invito a verla Le hice la video reacción Pueden buscarla en mi canal Luigny Reacciona Y me da nostalgia Tener que compartir Este tipo de noticias Muchos dirán Luigny Poeta necesita ayuda Vamos a ayudarlo Todos Tanto ustedes Como seguidores Apoyando su música Tanto yo En mi plataforma Que siempre lo he hecho Creo que si ustedes Son justos Poeta mismo lo sabe Trato de En lo que yo pueda Apoyar los videos Reacciones Invitándolo a la emisora Estrenando su canción Porque primero Es un tipo chévere Segundo Es el talento que tiene Y todos en algún momento Hemos metido la pata Y creo que por eso No se le puede Dar la espalda A un artista Abiertamente Abiertamente Felicita poeta Por tener la valentía De escribir esto En su cuenta de instagram Vuelvo y repito Que no es fácil De aquí en adelante Les resta Seguir trabajando La situación difícil La situación difícil Que vive poeta Callejero Es una realidad Que muchos artistas Les ha tocado Y esperemos que poeta Sea de los que Siguen adelante De los que salen De esa situación Airosos O victoriosos Y cuando logre esto Atención poeta Cuando logres tu pegada No te vuelvas loco Valora a la gente Que está contigo hoy Porque son las que merecen Seguir contigo mañana Cuando la cosa se vea más Quería tocar este tema Porque sé que muchos de ustedes Posiblemente no hayan visto Y para que tengan eso ahí Vamos a evitar Las guerras Los comentarios despectivos Hacia poeta Y apoyar lo que es Lo que realmente Él necesita Recuerde seguir Luini Corporan App Estaré regalando Cuando lleguemos A los primeros 20 mil seguidores Que yo espero que esta semana Lo hagamos Porque eso es rapidísimo Voy a sacar 5 ganadores De 100 dólares Tú puedes ser Uno de esos 5 ganadores Y pendientes A más contenido En este canal